Las marchas tienen un motivo genuino que es el combate a la corrupción y esto pues hemos visto que ha tenido una muy buena aceptación por parte del pueblo hondureño que genuinamente desea de que el país sea limpio y esté limpio de todo lo que son los actos de corrupción pero realmente viendo ya como se han transformado los hechos pues miramos ya un efecto donde los partidos políticos y muy en especial Partido Libre y PAC se han tomado estas marchas y ya lo han convertido en un tema estrictamente político donde se pide la renuncia del presidente Juan Orlando y un paro nacional para poder crear el caos en el país yo solamente le quiero recordar al pueblo hondureño de que en la crisis política del 2009 esa crisis nos dejó como efecto más de dos millones de personas desempleadas nos dejó como efecto una economía totalmente resegada que hasta el día de hoy empezamos ya a ver el principio de una mejora después de que ya ha pasado tanto tiempo estamos hablando ya casi ocho años, seis años de que han pasado y todavía seguimos resintiendo lo que sucedió estos actos políticos por parte de estas personas que en realidad no quieren el desarrollo de Honduras sino que lo único que quieren es un caos a nivel internacional pues lo único que van a hacer es que el pueblo hondureño pague al igual que lo pagó en el 2009 con falta de empleo, con falta de ingresos y falta de oportunidades para todos por lo tanto le hago un llamado a todo el pueblo hondureño que seamos claros y sepamos diferenciar entre lo que es una marcha política y lo que es una marcha pacífica en contra de la corrupción hay miles de formas en cómo manifestarse y lo hicieron pacíficamente haciéndolo de noche sin interrumpir la productividad del país pero ya un paro nacional lo que va a provocar es un caos a nivel internacional y esto a su vez va a desincentivar la inversión y va a crear desempleo oiganme y tenganlo todos muy claros esto va a crear una mayor cantidad de desempleo esto va a ser peor que lo que ha sucedido en el 2009 tengamos cuidado y a los muy buenos hondureños que están en contra de la corrupción no se dejen manipular no dejen que esto llegue a un punto donde el país llegue a quebrarse y que tengamos un caos político que al final no vamos a poder remediar no dejen que esto llegue a la corrupción no dejen que esto llegue a la corrupción no dejen que esto llegue a la corrupción